Evangelio de hoy, sábado 30 de diciembre de 2023, primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Os escribo, hijos míos, que se os han perdonado vuestros pecados por su nombre. Os escribo, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al maligno. Os repito, hijos, que ya conocéis al Padre. Os repito, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros, y que ya habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Alegrese el cielo, goce la tierra Familias de los pueblos, aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Alegrese el cielo, goce la tierra Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiemblen su presencia la tierra toda Alegrese el cielo, goce la tierra Decida a los pueblos, el Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alegrese el cielo, goce la tierra Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 2 Versículos del 36 al 40 En aquel tiempo había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer Era una mujer muy anciana De jovencita había vivido siete años casada Y luego viuda hasta los 84 No se apartaba del templo día y noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Acercándose en aquel momento Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y robusteciéndose Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios lo acompañaba Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor